Hola, me llamo cocinero Paco. Hoy vamos a hacer panquecas pan. Necesitamos pancos motiquilas de aceite de olacabelas o agua y olas para comida. Equipar la mitad de las pastas con agua en una era mediana y lavar el buchillón. Hola. Fútbol. Es quería las patatas y enfriar un poco. Andale. Bien las papas. Hola. Mira. Tirar las patatas con la matiquendo en la sal. ¡Vamos! 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 ¡Hola! Estoy a pelar las pastas restantes, rolar en los pequeños arruinos de un ralador. Combinar el pire y patatas raladas y amasar hasta aumentar una masa. Recalentar el horno a 350 degrees Fahrenheit. Convecteo 30 y 50 o starte. Mientras tanto, calentar tus cucharadas de aceite de olivio en una sartén a fuego medio-bajo. Un momento, mamá. Agregar las tabuelas cocinas. Todo ardiendo. Para el colombinante hasta que colombinados unos 25 momentos. ¡Ay! ¡Sí! ¡Picantes! ¿Para tú? ¡Sí! ¡No problemas, man! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Oh! 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 Huelas las bolas, haciendo un pequeño árbol y lineal con los permanentes o encargantes de la mezcla de cebola, pelizar la parte superior zaranda. Aplanar las bolas en las empanadas. Sarte en las empanadas enlotes tu cucharas de artillo de olivia por loto forminos porcaro rajaste que están cerrada. Coloco todos los mezclados en una banana de horno y jornigarante de alimentos. Por acá en medio camino. Muy bien. ¡Picante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Stupido! ¡Mi Fagi! ¡Dos! ¡Eh! 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 ¡Delicioso! Amigo, en amigas! ¡Señaritas! ¡Señor! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Erri! ¡5! ¡5! Es rojo Delicioso Delicioso Delicioso